Este video lo está patrocinando mi Release Action, un software que pueden bajar, lo pueden comprar y pueden grabar sus partidas, su escritorio, compartirlas con sus amigos y subirlas a redes sociales. Antes de comenzar este video quiero hacer una mención especial al usuario de Steam, TM, que básicamente ha estado apoyando al canal directamente con skins de CSGO, ya ha donado un Dragon Lore, ha donado un Karambit Ultraviolet, entre otros, y tienen la misma intención de seguir donando otro cuchillo junto con algunos guantes, entre otras cosillas, como dije. Así que cualquier cosa, muchas gracias por el apoyo, TM, se agradece un montón y pues agradece eso, el canal puede seguir subiendo, puede seguir aumentando y creciendo sobre todo. Cabe decir gente, que este video está hecho con el micrófono de la cámara, así que cualquier cosa, el audio puede que suene un poquito diferente, pero aún así espero que lo disfruten. ¿Qué onda que te muestran? Espero que estén muy bien el día de hoy, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video gente. El día de hoy estamos en mi estudio aquí en la oficina, en los headquarters gente, básicamente en la base de operaciones, donde tenemos ahora mismo la máquina de mi estudio gente. Gente que me han preguntado, oye wey, básicamente que tienes, queremos verlo, queremos ver tu máquina, más o menos cómo es tu configuración. Y bueno, se los voy a mostrar, de acuerdo, estaba enfocado sobre todo porque yo subía los 25 mil suscriptores en aquellos tiempos gente. Subí un video al cual mostraba mi computadora, de acuerdo, mostraba la build que tenía, que era más sencilla y ahora ha crecido. Ya tenemos una build más completa, algo muchísimo más chulo, más poderoso, que quiero que lo vean. Así que gente, aparte de eso, va enfocado a gente que, bueno, si quiere armar una máquina nueva, si es que no tienen ahora mismo mucha idea. Bueno, que se hagan idea con esto para que vean más o menos lo que yo uso y cómo es que corre, de acuerdo. Así que gente, vamos a comenzar. En primer lugar tenemos la parte yo creo que más importante de toda la build, de todo el setup, que básicamente es la torre. Básicamente donde pasa toda la magia, donde todo se procesa, ya saben, la torre de la computadora. Que bueno, es un case NZXT Razer, de acuerdo, que me ha salido bastante bueno. De hecho estaba en la build pasada, pero bueno, le hice algunos toques ahí al mate, que estaba medio tocado un de la pintura. Pero bueno, ahora está bastante bien gente. ¿Qué tenemos por acá? La parte interna tenemos, vamos a comenzar, Dios mío, cuántas veces tenemos por aquí. El procesador gente, la parte media atrás del disipador, que ahora mismo explicaré, es un procesador i7-7700K. Obviamente desbloqueado para overclock, el cual va de auténtica maravilla. No sé por qué, no sé cómo es que va tan bien, cómo es que jala tan duro ese procesador. Pero sinceramente es un procesador que quizá ya con los i9, no es de última generación. Pero no me importa, loco, es mejor que los i9 ahora mismo. Y la verdad es que va bastante bien, sobre todo en juegos como Arma 3, CSGO, que son de procesador básicamente. Va de auténtica maravilla, súper estable y con un overclock muy seguro, pues a mi parecer. Disipador, tenemos ahora mismo un disipador de la serie H60 de Corsair. Que la verdad es que ha venido de maravilla, sinceramente. Muy bien, líquido obviamente, enfriamiento líquido, el cual no hace nada de ruido. Tenemos súper confiable la temperatura. Todo bien, la verdad es que no tengo comentarios negativos. Tenemos una motherboard, gente, la cual es una motherboard bastante chula de una serie nueva de Gigabyte, que me encanta muchísimo. Tenemos una Gigabyte, que bueno, es básicamente el branding, la manufactura. Pero el modelo Aorus, gente, que tenemos Z270K Gaming K7, lo cual es una auténtica locura. Sinceramente, es una motherboard muy buena, que se la recomiendo por completo junto con el procesador. Y aparte, pues vienen en sinergia muy, muy chula. Sinceramente, la podemos ver con las lucesitas, todo súper estable. La parte de abajo ahí con ese monitor rojo, que te da errores y algo pasa, para que veas más o menos el código en el manual. Y sepas qué está sucediendo, viene de auténtica maravilla, gente. Tenemos 16 GB de HyperX Fury en DDR4, ¿de acuerdo? Unas memorias muy chulas, dos slots de 8 ahora mismo. Estoy pensando en subirlo un poquito para mejorar un poco el rendimiento, sobre todo en Arma 3, que ya le cuesta un poquito. Y vaya, es brutal. Necesita muchísimo ese juego. Y en memoria, pues puede usar un poco más. Sobre todo la velocidad del cloqueo, quiero subirlo un poco. Pero la verdad es que viene de auténtica maravilla esas dos memorias que tenemos por ahí, que casi no se ven por las lucesitas. Pero bueno, las tenemos ahí en dos slots, ¿de acuerdo? En memoria gráfica, VRAM, tenemos básicamente una tarjeta que la verdad, gente, no le he cambiado ni siquiera aquí en el estudio, porque viene de maravilla. Es una 970 GTX, es una Asus Strix de 4 GB. La verdad es que esta tarjeta no la he cambiado por lo siguiente, porque es una tarjeta que sinceramente ahora mismo le está haciendo batalla a las 1060. No sé cómo, no sé cómo es una tarjeta realmente tan buena, sobre todo la he estado probando en juegos pesados, como dije, Arma 3, aunque no use mucho. Pero la verdad su cloqueaje es muy, muy bueno. Y la verdad es súper confiable. Vamos a verlo un poco por abajo, a ver si nos lo permite la cámara. Ahora no se ve mucho, pero bueno, tenemos los ventiladores, los ventiladores bastante chulos, que la verdad es que enfrían muy, muy bien. Y este tubito que tenemos por aquí, donde pasa básicamente el enfriamiento que tenemos por acá. Sinceramente esta cosa, no sé cómo le hace que hace, vaya, circula muy bien y enfría de auténtica maravilla. Tenemos por aquí abajo, gente, los discos duros de estado sólido. Me han preguntado a loco, pero si lo recomiendas por completo. Disco duro de estado sólido, gente, básicamente pueden ser un poquito más de frames. Sobre todo la lectura y escritura es mejor, vaya, pero por, no, no sé, es brutal, sinceramente. Es muchísimo, multiplicado por 10 yo creo, que está bastante bien. Tenemos aquí un Kingston, un Kingston de SSD Now, la cual va bastante bien, 120 GB. Y por aquí un PNY, los cuales no son muy conocidos, pero en mi opinión son unos discos duros muy, muy buenos. 240 GB en su versión óptima, lo cual no está nada mal. Por acá dentro, gente, tenemos otros discos de discos normales, de acuerdo, de platos. Tenemos tres, que cada uno son de medio tera más o menos. Tenemos un tera y medio de discos normales, sobre todo para videos, archivos, programas, todo tranquilo. Y los juegos los ponemos en el SSD, de acuerdo. Por acá atrás no se alcanza a ver, creo que no. Aquí adentro, gente, de, Dios mío, de toda esa estructura, tenemos en esta parte, de aquí adelante para explicarlo mejor. Esta parte son básicamente ventiladores. Tenemos cuatro, me parece, cuatro ventiladores, o tres, no, más bien tres, tres grandes. El cual, pues, se enfrían todo el sistema y viene, pues, de auténtica maravilla. Sinceramente, está circulando el aire, ya que tenemos el enfriamiento líquido. Tenemos por acá abajo los ventiladores de la gráfica. Aquí adelante estos que son perpendiculares, de acuerdo, a todo lo que es el enfriamiento del sistema. Viene de auténtica maravilla, de acuerdo. Así que, bueno, tenemos un setup bastante importante, bastante chulo, que la verdad nunca me ha quedado mal. Y, bueno, lo cambié en base a que ya había un error en la motherboard, de acuerdo. Así que, gente, vamos con los periféricos. Muy bien, vamos a comenzar con el teclado y ratón, que yo creo que es base, de acuerdo. Tenemos por aquí, es una serie de los teclados Black Widow, Chroma X, de acuerdo. Los cuales, bueno, son mecánicos. La verdad es que siempre ha sido importante en mi setup algo mecánico. Viene de auténtica maravilla. Chroma, cambia los colores, básicamente toda la gama de colores. Tenía, actualmente, el que era Black Widow normalito, versión 2014. Era un clásico. De hecho, lo tenemos por aquí arriba. Tenemos ahí arriba un Logitech, que es de la serie G con LCD. Y, aparte, el Black Widow, de acuerdo. Que, de hecho, a ver si lo vemos por acá. Está, lo tenemos por aquí abajo de esta maletita de complementos. Aquí está este tecladino. Lo tenemos por ahí el Logitech, de acuerdo. Así que, bueno, tenemos teclado Black Widow Chroma X, de acuerdo. Que viene muy bien, más compacto que el del 2014. No viene nada mal. Aquí yo tengo gente, este que es un G13, un Logitech G13. Lo uso mucho, sobre todo en Arma, en Evo Online. Que se ocupa tener, bueno, unos keybindings importantes. Lo utilizo bastante bien. Viene de auténtica maravilla. Sinceramente, no está nada mal. La verdad es que es compacto, es útil. Tiene su joystick ahí, sus comandos para poner todo el rollo. Algunos perfiles. Viene muy bien. Sinceramente, ha ayudado muchísimo a lo que es el performance de juegos más complejos. Como dije, Arma 3, Evo Online, por ahí. Inclusive, MMOs, como puede ser WoW. Viene muy, muy bien, de acuerdo. No viene nada mal. Y por el lado de los mouse. Tenemos ahora mismo un Sawi. Yo utilizo este Sawi, que es en su versión S2A. Que, bueno, es más compacto, pero me gusta. Tenemos aquí también un Bungie de Sawi. Que, bueno, gracias por todo ese apoyo. De acuerdo, siempre a Sawi se agradece un montón. Y también el mousepad de Sawi. Que, bueno, básicamente es un setup tanto de Bungie, mouse y mousepad. Que están en mucha sinergia. ¿Por qué? Bueno, porque es muy simple. Es un setup muy, muy simple de mouse. Que, de hecho, ahora muestro las alternativas que tengo y por qué las uso. Pero, aunque sea simple, es muy fuerte. A mí me gusta mucho porque, vaya, es ligero. Es sencillo. Tiene nada más aquí dos botones laterales. Los cuales no te están fregando con, ay, puta, 600 mil botones. No. Simple, pero efectivo. Es lo que a mí me gusta de Sawi. Que no es acá de vista y el rollo. Bueno, sus monitores, sí, que ahora mismo lo veremos. Pero sus mouse es muy bueno. Mousepad también y Bungie. Súper cómodo. La verdad es que no está nada mal. Y este es de control. Sobre todo para CSGO. Viene de auténtica maravilla. Yo ahí veo que tenemos por acá que el chiquilín tenemos un goliathus que es de control también. Pero de Razer. En este caso lo uso a veces. En dado caso que estoy limpiando aquí el mouse para limpiar el polvillo y demás. Bueno, lo limpio con algo húmedo y lo cambio, pues, santito al goliathus. Y aquí tenemos este, que es un Naga. El cual viene bastante bien en su versión especial de Razer. Que es sobre todo para M-Mouse, ¿de acuerdo? Es el uso para M-Mouse, lo cual viene bastante bien. Y para aquí abajo, gente, tenemos nuestra pequeña colección de mouse. Pues, bueno, aquí, digamos que la primera parte, la otra la tengo en la casa. Pero, bueno, hay veces que yo utilizo este Dead Other. Que la verdad es que ya lo han visto en mis streams. Ya está bien acabado. Ya me lo ha acabado por completo. Esa es una versión alterna, nada más que de Razer, del que tengo aquí arriba. Que a veces lo utilizo. Lo utilizo sobre todo para streams, para escenas. Ese por acá es el chiquilín. Que, ay, ¿cómo se llama? A ver si Dios mío, ¿cómo se llama? Ahora aquí. El oro aquí lo tenemos por acá. Y, bueno, este rat de Mad Cat. Que, bueno, ya a veces, ya casi no lo uso, ¿de acuerdo? Entonces, gente, básicamente tenemos este set-up. Lo tenemos por aquí, que la verdad es que es bien confiable, sinceramente compacto. Si ven, no ocupa mucho espacio, la verdad. Y, la verdad, me funciona bastante bien. No me puedo quejar, sobre todo en periféricos. Yo creo que va de auténtica maravilla. Y ahora vamos con los monitores. En este caso tengo una configuración de tres, ¿de acuerdo? Este, de repente, lo tengo más junto al principal. Pero, bueno, en este caso lo separé para mostrar aquí el G que ya, el G13 que ya expliqué. Pero, bueno, tenemos estos tres, ¿de acuerdo? Que, básicamente, lo estamos compartiendo. Es en extendido. Podemos pasar el monitor, pasar aplicaciones, compartirlas entre monitores. Etcétera. En principal, tengo un 144 Zowie XL 2430 BenQ. Es muy bueno. Es especial para eSports, básicamente, para FPS, sobre todo, y RTS. Viene de auténtica maravilla. Por supuesto, un apoyo a Zowie. Claro que sí me lo pasaron por acá para probarlo. Tengo un video en la descripción, el cual lo pueden ver, que es una reseña. Y también tiene un link de compra para que lo vean. Viene de auténtica maravilla, gente. Como dice, 144 Hz. La verdad es que para FPS, sobre todo, está muy bien en mi crítica. Viene súper chido. En secundaria, tengo un RL, ahora mismo 2455, confiable. De igual manera, de BenQ. El cual, bueno, siempre es confiable, sobre todo, en multimedia. Es de 60 Hz, en este caso. Es un poquito más abajo. Pero viene muy bien. Sobre todo, si vienen de casual a semi-pro, les recomiendo este. Es buenísimo. No es tan caro. Y la verdad es que les puede funcionar de auténtica maravilla. Y en este caso, tengo el tercero, que lo tenemos por acá, que es un HP 1210, ¿de acuerdo? El cual es, bueno, está ideado para multimedia. Tiene un tiempo de reacción un poquito más lento, pero lo utilizo principalmente, pues, para páginas web, para tener un dashboard. Algo muy tranquilo, ¿de acuerdo? Que no requiera, pues, tanto proceso para el monitor. Lo tengo por aquí, en el lado de acá. Algo importante que decir, ¿de acuerdo? Es de que esos monitores están interconectados, como dije. Y, pues, podemos tener, sobre todo, juegos en diferentes pantallas. Compartir las pantallas en los juegos. Sobre todo, que yo juego online, también. Y Arma 3. Por ejemplo, aquí tengo Arma 3. Y aquí tengo algún dashboard de ítems, ¿no? Yo que soy admin de ciertos servidores. Pues, aquí tengo, no sé, un dashboard, como dije. Aquí hay alguna página de datos. Y aquí el juego. Entonces, pues, esta máquina que ya mostré anteriormente, puede procesar todo esto. Entonces, es algo bastante bueno, gente. Que la verdad, a mí me gusta muchísimo. Y, pues, no está nada mal. Y, muy bien, gente. Para terminar, vamos a ver los headsets, ¿de acuerdo? En este caso, yo utilizo en base para CSGO. Utilizo esos que tengo por acá, que son unos HyperX Cloud 2. Los cuales vienen bastante buenos. Son en base. Realmente no los estoy cambiando. Pero hay veces, dependiendo de los juegos que yo utilizo, otros que los tenemos por acá. En este caso, yo utilizo unos Manowar muchas veces, ¿de acuerdo? Unos Manowar que tenemos por acá. Razer muy chulos, inalámbricos. Vienen muy, muy bien. Esos Scorsair, ¿de acuerdo? Que, bueno, los uso cuando viajo. Son muy cómodos. Tienen estos gomitas que me encantan. Esos tenemos otros HyperX Cloud 2. Para mi laptop, cuando viajo también me los llevo a veces. Estos Carcarias, que bueno, ya casi no los utilizo. Que es una versión bastante vieja. Hasta el logo de Razer es viejo. Pero, pues, me gustan un montón. Sobre todo de colección no está nada mal. Esos, gente, que son unos ROG. Que son wireless también. Son inalámbricos. Que vienen justamente en par con la tarjeta gráfica de Asus. Pero los utilizo mucho con mi laptop ROG también. Y esos los uso con mi celular normalmente, ¿de acuerdo? Que vienen, pues, de maravilla. Así que, gente, básicamente es el setup que tengo, ¿de acuerdo? Y yo creo que, pues, está bastante bien. Sinceramente, no los puedo explicar. Es un setup bastante chulo, tranquilo. Pero que funciona bastante bien. Sinceramente, ha crecido mucho, como ustedes pueden ver. Y todo se los agradezco mucho a ustedes, a mis padres, amigos y los que me han apoyado en esto. ¿De acuerdo? Así que, gente, cualquier cosa, cualquier duda aquí abajo, por favor, me gusta el video, suscribirse a mi canal, compartirlo. Nos vemos en redes sociales, Discord, por supuesto, Twitch, para los directos. Gente, cualquier cosa más. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!